Música Sobre el pellejo del bobo la sangre retumba Retumba Baila la hinchada roca en su furia tribal Cuántos días va Cuántos años van Cuántos siglos van Y la gente que sigue soñando las cosas que otros creían Que harían Viven cantando consignas que antes valían Música 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 Yo no quiero que termine, siempre sube la terapia, yo soy así y me hago cargo, nada ni nadie me puede cambiar, a los amores, a los amores, a los amores, a los amores.